Sí, buenas tardes familia, te habla John Rivera y hoy estoy enseñándote un móvil home de 3 dormitorios, 3 baños que se está vendiendo ahora mismo en $59,900 vamos a verlo, esto aquí se llama Sherwood Forest, esto está al ladito de Disney yo te diría que esto es el marcador de mi, ya que es 9, entre el 9 y el 10 y está cerquita de Disney Show y esto es un parque familiar, aquí no hay problema de edad, no es de 55 baños aquí puede vivir el que compra aquí, esto se llama Sherwood Forest, aquí el lote paga ¿cuánto? 750 al mes, tiene muchas amenidades, piscina, minigolf, muchas actividades para los niños eso es algo, es un sitio bien chévere, en ese sentido voy a enseñarte los tapos, aquí tocando el 251 le pasé por él la horita y ahora estoy perdido aquí, pero viste que está bien nice, el sitio se ve que están un poquito viejitos ok, eso es verdad, no te lo niego este móvil home en particular es de que desde el 1972 quiere decir que no hay financiamiento disponible porque es muy viejo si fuera del 75 o más nuevo, si hay financiamiento, pero en este caso no te podemos ayudar con el financiamiento esto tiene que ser cash, así que haz una oferta yes, hazme una oferta si no piensas que vale tanto, bueno, pues ¿cuánto tú crees que vale? hazme una oferta pero aquí hay muchos móvil home, estén bien tranquilos, tiene guardia de seguridad al frente es un sitio bien nice para vivir este me metí por donde hay nada y ahora no lo encuentro no te apures que vamos a seguir ahora vamos a hacer, ajá por aquí, estamos con el 251 es el que estamos buscando este, eres dueño del móvil home no eres dueño del terreno pero en tu móvil home tú puedes hacer lo que tú querías, ajá, mira, aquí bien mi historia en la Windsor va a estar aquí, a mano derecha no lo podemos ver por dentro porque hay alguien viviéndolo pero vamos a verlo desde acá míralo aquí, este mismito es este se está vendiendo a través de Amazing Moving Home yo trabajo con Amazing Moving Home bueno, míralo aquí es de tres dormitorios tres baños, me dijeron que no molestara a los residentes porque, ¿verdad? ellos están, ya están viviendo ahí ya mismo te voy a dar los datos de tres dormitorios, tres baños ese es tu parking a ver lo que se ve por acá ahí tienes tu planta, ¿no? aire acondicionado en la ventana de nuevo está viejito hazme una oferta vamos a darle otro PASEMICIN vamos a virar aquí para darle otro PASEMICIN esto es bien tranquilo si tienes preguntas acerca de este móvil home llámame 407-3006-318 o si estás vendiendo tu móvil home yo con mucho gusto te quiero ayudar a que lo vendas así que vamos a darle otro PASEMICIN aquí este que está aquí a mano derecha miralo ahí acá lo vean de otro ángulo ¿ok? donde está el carrito este mira para que lo vean ese menito se está vendiendo ahora mismo papá así que llámame 407-3006-318 no lo podemos ver por dentro pero este sitio está bien nice yo vendí un móvil home aquí hace par de meses atrás bien lindo de tres cuartos también wow mira y este favor te lo voy a hacer aquí tienes uno que se está vendiendo por dueño mira si me dejan no me dejan mira si ves el número 877-596-4221 ese te lo doy de gratis pero si quieres comprar este otro móvil home que te enseñe mira este que lindo mira viste ahí sacaron uno viejito que tenés ahí y pusieron este aquí claro que sí bueno familia si tienes preguntas llámame 407-3006-318 o escríbeme por mi correo electrónico equipo paraíso arroba y aju.com me gustan estas nuevecitas verdad que están bien cute y de nuevo tú puedes quedarte con el móvil home o sacarlo y poner otro claro que sí pero ellos quieren ellos no quieren que estés entrando y saliendo y poniendo y quitándonos si pones un móvil home es que quieren que se quede aquí y que muera aquí ok vamos a hablar claro con eso esta comunidad no tiene restricciones de edad así que no hay problema bueno familia si te gusta el video dale like compártelo dejame un comentario bueno familia espero que esto haya sido de ayuda y de bendición para ti soy yo Rivera y estoy aquí para ayudarte Dios me lo bendiga al último pase me decís mira aquí está mira aquí está mira aquí está mira aquí está mira aquí tánca tán tánca tán tánca tán